Bueno, a ver, como ha habido tanto sipeo y tanta cosa en los comentarios de YouTube, me he visto obligada a hacerle esta jugarreta y a demostraros a ver cuánto nos conocemos realmente. ¿Te parece? ¿Quieres jugar conmigo? Juego del tirón. A ver, ¿cuánto me conoces? Vale, tirale. ¿Cuántos tatuajes llevo? Dios, cómo lo voy a saber, ¿sabes? No sé, digamos cuatro. Uy, tres. Chavales, ya habéis visto que no... con poca ropa, ¿no? Bueno, ¿cómo se llaman mis dos mejores amigos? Eh, Javi y Piena. Cabrón, vale, venga, una y una no. ¿De qué color llevo pintado con los labios? Rojos. ¿De qué no es? Yo qué sé, rojos, carmesí, cereza. Ven, ven para acá. ¿Sí o no? No, no, no me puedes mirar. Es para ver si te fijas. Pero ya te lo he dicho, rojo, carmesí, ¿no? Algo así había dicho. Bueno, igual no sabes los colores, pero da, da. Ese botón está rojo y... De baraca. ¿Me dan vio de los parques de atracciones? Eh, algunas atracciones, las potentes. ¡Qué mentiroso! O sea, se cagan. Tengo que dejar mal publicado. ¿Qué talla de pie tengo? No sé, un 38. Pero como ya tiene un 38, si me da unos 52, cabrón. ¿Qué, 35? Efectivamente, por el culo te la he incozosco. Me la he acabatando, ¿eh? A ver, ¿soy hábil o soy más bien inútil en los parques de bolas? Esto es que hay que hacer como pasar las tiras y esas cosas. Yo creo que hábil, la verdad. En plan, te vi ágil, la verdad, potente. A mí yo te vi en las cuerdas que flaqueabas un poco. En las cuerdas sí, pero en la rampa no. En las cuerdas que le pongo y que se sube, las dos. Eh, ¿llego a las sueñas pintadas? No me mires. Eh, sí. No. Natural, natural. Apaya, está apayando, ¿eh? Apaya, os ya he dicho no me mires el que las tendrá. Eh, ¿mi deporte favorito? Déjame pensar. A ver si me escucha cuando le hablo, ¿eh? A ver, yo estoy pensando en tu deporte. No sé, a ver, sé que vas al gym, pero no sé si eso es tu deporte favorito. Eso no es un deporte. En general, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que el skate. Muy bien. Skate y esquí. Pero sí, bien, 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 es uno de los dos. Venga, va, está acertando. Me gusta, sí. ¿Me gusta 69? Sí, sí te gusta y te gusta por mí. Saluda 69. Saluda 69, que seguro que está viendo esta entrevista. Este jueguecito. Vale, ¿y algún movimiento mío característico cuando bailo? Puedes hacerlo. Perrear, pero es que no puedo perrear, no me puedo poner a tu altura de perreo, joder. Es la reina del party. No puedo, no puedo. Mírame, estoy sudado, estoy como un cerdo. Este no es el ambiente de pegarme al reggaetón, tío. Y con gente que me escucha por rapero, tía. Esto es troll. La siguiente es bailecita de reggaetón. Es el siguiente. Cuando me toque la entrevista y hacer yo las preguntas, que va a flipar. La siguiente es bailecita de reggaetón. La siguiente es bailecita de reggaetón. Fini que ta. La siguiente es bailecita de reggaetón. 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 La siguiente es bailecita de reggaetón.